Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De regreso a la Ciudad de México, el gobierno capitalino presentó tres rutas con las que pretende incrementar el flujo turístico con vocación religiosa. Estos destinos comprenden el camino guadalupano, baluartes del catolicismo y caminos de la fe, que incorporan templos de otras cinco comunidades religiosas. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, indicó que con este programa se busca aprovechar el potencial económico que representa este segmento de mercado turístico. Están planteados de tal manera que puede ser el turista religioso que simplemente quiere conocer los sitios por ese afán artístico, cultural, formativo y de fe. Y también el turista que va con algo más allá, que es llevarse un certificado, como se hace en otras partes del mundo, en donde se sigue una ruta y al completar esa ruta se da un certificado en ese orden de fe. Así lo vamos a hacer ahora en la Ciudad de México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.